Que pida 4.200, pero que la defienda. Ville, que la defienda. No, no, pero bien. No, 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 hay que defenderla. Claramente. Pero escuchame. Hay que defenderla. Increíble como bajó en un segundo. Es una cosa fantástica. Pero escuchame una cosa. Escuchame una cosa. Liberato. Te escucho. No la regalés. Te lo pido por favor. Deféndela como la madría a la pelota, eh. Antá los tobillos, a la tibia y peroneta. Estás mirando los números de la quiniela. No, no, no. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿4.200? Sí, 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 Betito. Estamos bien.